salam amigos bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy va a ser un vídeo un poco diferente porque me han estado preguntando en los comentarios que con qué cámara grabo con qué programa edito mis vídeos y pues les voy a hablar un poquito sobre lo que uso y bueno pues continuamos y bueno amigos primero les estoy enseñando con qué cámara grabó y pues es ésta la g5 x y pues así luce claro que no siempre fue así verdad los que vieron mis primeros vídeos pues yo empecé a usar este teléfono que tengo aquí y por eso es que muchos se quejaron de que no tenía suficiente audio pero la verdad es que amigos el audio de este teléfono es muy malo y le ponía a veces un microfonito pero no nos servía mucho entonces el vídeo pues como ya vieron pues si saca el trabajo está no está mal pero pues el sonido era lo que no me ayudaba mucho entonces por eso es que salen muy muy con volumen muy bajo los vídeos y pues este es el que todavía sigo usando de hecho para algunas fotos bueno la mayoría de fotos en instagram pues la sigo tomando con este teléfono que la verdad me gusta mucho porque nos cubre todas las imperfecciones la verdad ya trae integrado así como que un tipo filtro y pues así les enseño el ojo se llama desayar hay porque tiene un ojo así bueno en un lente que es la cámara tanto frontal como la de la que es la trasera pues las dos cámaras están muy bien lo único malo es que no tiene estabilizador entonces pues si la imagen se movía mucho en el vídeo y pues si eso es lo que uso para grabar y bueno ahora dejen les enseño qué programa uso para editar y amigos antes de empezar quiero recordarles que este es un vídeo en colaboración con otras mexicanas que también tienen su canal de youtube y en la caja de descripción les voy a dejar los enlaces a sus vídeos es para que vean cómo ellas graban y editan sus vídeos y bueno para empezar este que vemos aquí es el primer programita que yo usaba para editar cuando empecé y se llama windows movie maker y la verdad que está muy amigable es fácil de usar pero no tiene muchas herramientas por ejemplo cuando yo empecé a poner imágenes montar imágenes en los vídeos pues aquí no encontré esa opción y tuve que descargar otro programita que bueno era también bastante complicado y pues tenía que estar usando este y el otro y así me la llevaba entonces me tomaba mucho tiempo en poder procesar un vídeo y no pues era un relajo entonces por eso yo decidí ya no usar este y conseguí el que tengo aquí este se llama filmora y pues si bien no es la gran cosa o sea si tiene también sus contras pues lo que me gusta es que es fácil como pueden ver aquí tiene pues para poner la música los textos transiciones filtros elementos y demás pues en ese aspectos y me gustan por eso pero a veces se aloca amigos y se traba se cierra sólo o se pone muy lento entonces si me desespera a veces y también otra cosita es que aquí al momento que yo ya tengo editado por ejemplo y como ven estoy trabajando en este mismo vídeo a veces le muevo no sé le quiero cortar aquí un pedacito al vídeo y ya se mueve todo lo de acá abajo entonces me desespera porque tengo que acomodarlo y demás entonces pues esas son sus contras no lo demás pues está bien mire como pueden ver tiene diseños bonitos de en cuanto a texto y demás pues si tiene varias opciones nada más ese detalle pues de que se se aloca a veces y pues me hace trabajar más pero si me ahorro bastante tiempo que cuando estaba el otro los otros dos pues si no se nota y bueno ya cuando hago lo que es exportar o sea procesar el vídeo que ya quería aquí a veces me sale muy pero muy pesado amigos y en internet aquí en turquía es muy lento entonces si a veces me tardo con unas que serán dos horas no sé pero es estresante entonces para comprimir esos vídeos uso otro programita si yo se conociera y pues es una de tanto programerío pero pues así es así es esto no es nada fácil y pues el programita que uso para comprimir se llama handbrake y pues también les ayuda mucho porque a veces es hasta la mitad comprime hasta la mitad de del tamaño del archivo y miren aquí dice pues tienen que escoger el archivo y una vez que lo escogen les va a dar esta opción y bueno yo no sé mucho cómo se le mueve a todo es todo esto pero lo único que hago es ya que escojo el archivo selecciona aquí donde dice optimizar para web y le doy destino o sea nombre al nuevo archivo que me va a generar este programita y ya después de que selecciono este y este le doy en comenzar a comprimir y ahí espero hasta que lo comprima a veces tarda unos cuantos minutos porque depende el tamaño del archivo pero es muy bueno ya después cuando lo quiero pasar a youtube pues ya el tiempo si se me reduce bastante entonces es muy muy bueno este programa después amigos ya que tenemos el vídeo pues una de las cosas importantes que uno hace pues tengo este otro programita este programita es para los intros y los autos también como ustedes ya conocen este yo bajo los las muestras de del internet y uso este programa que se llama vegas pro solamente para modificar el texto o sea escribir lo que yo quiero no sé moverle a nada desde aquí o sea se me hace súper complicado todo esto pero solamente como les digo bajo la muestra de internet la subo a este programa y modifico el texto ya le pongo lo que yo quiero que diga y ya así es como hago mi intro y también el autos al final al principio al final del vídeo claro esto va junto lo pongo junto con filmora y así proceso el vídeo y ya después tenemos lo que es lo que es lo que es lo que yo quiero para la miniatura como ustedes saben es como el paint y hacemos esto no le quitamos el fondo pero claro con cuidadito y aún no va haciendo ahí la forma pues de la foto entonces para mí es tardado muy tardado entonces ya veré las paisanas que también están haciendo su su vídeo pues a ver cómo como ellas hacen quitan ese fondo porque bueno yo ya que le quité el fondo a la foto que yo quiero me voy a esta página de internet que se llama pixel r.com y bueno ya supongamos que esta foto que tengo aquí yo ya le quite toda la orilla y le puse de blanco no con el paint y ya después de que las puse aquí en esta página se van acá le quitan el candadito que tiene aquí con doble clic y después de eso se van acá hay como una tipo varita mágica y aquí anda en la varita entonces ya le damos clic aquí en donde se supone que ya estaba blanco y aparece eso si estuviera blanco automáticamente se selecciona todo lo blanco pero como no está pues por eso parece así pero una vez seleccionando eso blanco así como se ve ahorita del teclado le dan en borrar a todas las partes citas y así se va a ir apareciendo total de que ya uno guarda la imagen así ya terminando ya que todo esto se vea de la misma forma una vez guardada pues ya yo puedo subir mi imagen a otra montarla a otra imagen y ya le da un efecto muy bonito pero pues si es trabajoso como ven entonces pues ya espero encontrar un método más fácil y rápido porque si también te quita mucho tiempo estar ahí limpiando el fondo y demás entonces pues no es una locura bueno ya una vez generada la foto tanto en este programa como en como en este a veces el tamaño no es lo que permite youtube para las miniaturas entonces lo que yo uso también tengo otro programita para las para el texto se llama tr un texto y bueno ya ustedes pueden seleccionar esto le sirven para tanto los vídeos como para su miniatura total de que bueno estamos con el tamaño en esta página yo es la que uso hay otras pero esto es la que eso se llama canva puntocom y tiene muchos diseños para cualquier red social para el twitter el facebook y demás pero yo el que ocupo es este que dice youtube y es de 1280 píxeles por 720 píxeles que es lo que ocupamos entonces yo ya darle clic ahí me va a abrir esta otra página con diferentes diseños unos son gratis pero los otros los pueden comprar si quieren si no pues usan los que son gratuitos hay varios también pues aquí se carga su foto aquí le cambian el texto y lo que quieran también tienen imágenes la blablabla ya al genera ya que terminan pues lo generan lo descargan y ya va a traer las medidas que acepta el youtube para las miniaturas y pues así está con esto es un relajo la verdad amigos pero bueno pues es parte del show como decimos y ahora vamos a ver qué tal con las paisanas a ver cómo ellas generan sus miniaturas como editan sus vídeos así que pues no se los pierdan también los vídeos de ellas y bueno amigos eso es lo que yo uso para grabar y editar mis vídeos y pues ustedes están pensando en también crear un canal de youtube y demás pues pueden empezar al igual que yo con su teléfono lo importante pues es dar ese ese paso no si realmente quieren empezar en este mundo de youtube y bueno amigos antes de que se me olvide quería mandarle saludos y dar las gracias a tati padilla ella es de puerto rico y me mandó una cartita pues tati si me estás viendo te pido que me contactes por mis redes sociales pues para darle seguimiento a la información que me pides aquí muchas gracias me gustó todo todo lo que me escribiste y bueno pues eso es todo amigos espero que el vídeo haya sido de su interés y agrado nos estamos viendo en un próximo vídeo se cuidan mucho salamu alaikum görüşürüz